el patrón pero entonces de dónde dependió este consejo de dónde esto quiere decir que hay en la casa él puede contar más que todo entonces él lo contó y la familia la familia empezó a hablar y bueno muchos piensan que tal vez uno es tonto pero no porque las mismas palabras de dónde viene bueno entonces sí como les digo de que doña vicenda pues que es mi hermana vino a ver porque los suscriptores lo mandaron le dijeron dice que viniera a verlo a viniera a verla a blanca si era verdad que daniel se había ido o sólo es actuado nomás pero en este caso le estoy comentando yo a mi hermana vicenda de que no es actuado ni en ninguna drama sólo es cosa seria lo que está pasando con blanca verdad porque bueno yo a una mujer no le deseo de que le pase eso porque yo sé de que es como que al hombre venga va y está viviendo bien con su pareja bien la mujer de repente viene y se va o sea el hombre es obviamente que se va a quedar triste porque no no le va a decir ni siquiera un adiós ni nada verdad entonces eso lo mismo le pasó a blanca no le dijo pero ni siquiera gracias ni nada no sé si pues no sé qué es lo que ellos se conversaron en la noche porque el día sábado todavía vino el día domingo ya no sea que el día domingo por la mañana salió y ya no regresó entonces pues blanca se siente muy triste en caso en caso todavía de que pues siente todavía eso porque han vivido juntos hoy jueves hoy jueves ya tenemos jueves porque vivían dos años junto a dos años dos años o tres años tres años cuando mi hermana se estaba conociendo con Sócola ya estábamos juntos ya ¿cuántos años tiene un niño Vicente con Sócola? dos años dos años ¿va? la Haya Blanca ya estaba con su marido la Haya Blanca ya estaba viviendo ya con ya ya tres años ya pues tres años imagínense de que vivieron tres años y para que venga y no le diga ni adiós mi hija pues está triste porque no le digo ni adiós ni gracias no le digo ni adiós ni gracias no le digo ni peleando estaba ni gracias no le digo por estar ahora bien yo voy a decir algo por la gracia de Dios la familia de nosotros hermanas o lo que sea la familia de nosotros nunca es como le dije a Blanca si alguien te aconseja o tus amigas te aconsejan nunca tomes ese consejo está mal ahora si te dan consejo portarte bien con tu marido todo esto eso ya cambia buen consejo cuidado tu nene ese es buen consejo pero una persona venga y le dice dejala deja tu marido andete con otro o andete a la puta dejalo ese es un mal consejo cabal entonces si bueno y doña Vicente que opina bueno que siga adelante pues es una mujer luchadora que siga adelante con el niño y que no esté pensando ya porque abandone eso del pensamiento imagínate que un hombre que lo haga así también a uno le duele porque uno no es animal porque a un hombre le debe abandonar uno y ya se fue es cierto fuera hablado con vos cuando se iba a ir o vos le fueras dicho mira algún día te querés ir y si me dicele a mi papá y podemos hablar yo me 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 quedo ese ese mi corazón pues que queda sabido queda sabido ya que eres sabido que vos te cuisos pero no somos dar ropa a mi no se puede darte cuenta pero pero ¿te cuerpo a otra mujer y va a ser lo mismo? no se puede hablar no se puede hablar yo no se puede hablar o se puede hablar y pero eso es lo que darte cuenta es que eso es lo que no se puede hablar el hombre o la mujer tiene que pensar para irse porque si dejó la primera mujer siga dejando lo mal y bueno o sea que y dejar claro también a unas personas de que comentaban que era puro show que era pura dramas y eso no son bromas eso no son nada eso es pura verdad lo que se está hablando verdad entonces claramente hemos hecho algunas actuaciones hemos hecho algunas series pero pues no no es así exageradamente verdad entonces lo que es lo que se está hablando ahorita ajá o sea que ella vio el vídeo de el vídeo que yo subí donde ella está donde la blanca estaba llorando ajá entonces y el hombre cuando no lo quiere a la mujer toma ese consejo de una familia tómese consejo de un amigo y peor si se pare con las amigas se tome un consejo también y que es lo que hace porque como no lo quiere la mujer se va es cierto ajá entonces él lo ha dicho yo la blanca y de todas maneras aquí están aquí estamos todos ahí sí que como le digo de que el nene el nene con que no sé que o sea el nene con que él se quedó sin papá no significa que él no va a tener ningún apoyo él va a tener siempre lo que es su apoyo aquí va a tener incluso pues ya estamos esperando que crezca un poquito y vamos a ir a apuntar a la escuela baño y para que sólo como para que vaya ensayando las manitas ajá entonces si es necesario pagar su estudio pues ni modo hay que pagárselo de eso pues uno no se asusta verdad porque no sólo no sólo el papá puede sino que también los familiares entonces si él decidió abandonar a su mujer pues ni no es decisión de él y ajá yo sé que algún día él se va a arrepentir porque cuando el nene ya lo va a ver grande él va a decir pucha y calla mi patojo está grande ajá o no dice ustedes bien va cuantos años tenia blanco que más que todo que él se calentó con otra mujer si vaya a ver 23 imagínate 23 23 24 25 26 27 28 28 30 mira cuánto falta ya para 30 cuando él se enfermaba yo lo cuidaba o lo cuidaba yo del pacho o así de cada botón de guajo yo lo curaba también porque pero va ahí también él se iba a quejar por todas sus familias que yo a la he pegado y a los maltratados yo siempre la he cuidado siempre la he estado a las buenas o a las malas porque entre veces cuando él venía de trabajo si él venía solo venía conmigo y la familia ahí todo él no se fija ahí son los consejadores pero ellos no se fijan es cierto bueno bueno no voy a decir de que él se fue tan gordo 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 que se diga porque el cuerpo de él yo siento que ni por más que él comía esto comía el otro no engordaba pero no se vio casi el engorde verdad porque el cuerpo de él es así el cuerpo de él es así es como el cuerpo de Tomás si ustedes lo ven el cuerpo de Tomás es sencillo verdad porque ajá entonces sería también mentir de decir de que se fue gordo que se fue esto no sino que está aclarando lo que es la verdad lo que sí se decía es de que si él comía lo justo pero ni por más que él comía lo justo no engordaba casi verdad bueno entonces lo que me decía también entre veces me dicen los vecinos los que vivían ahí a la parte de él ajá es cierto eso es correcto eso es correcto porque antes cuando blanca estaba de novio y de noviazgo cuando ya ya se ya iban a hacer la pedida entonces la familia bueno no es no sé si es familia vecina vecinas va esos esas personas vinieron a se adelantaron antes de la pedida se adelantaron a decir todo ajá pues yo como a mí no me gusta lo que es que me den consejo todavía ellos se adelantaron venir a aconsejar a blanca que él no estaba él no era un hombre capaz para mantener mujer pero como ustedes saben bien que cuando la persona está enamorado ni por más que le pongan un río y medio siempre cruza es que está adelante es que está adelante de la que dice que es cuñada está delante es cierto y dijo habló conmigo este discurso me dijo usted dos chicos y como no le dije eh, mire fue me dijo y la mamá de la blanquita esta él le dijo ah váyanme mire fue me dijo yo le tengo algo me dijo pero no es para chisme ni es para que cosas me dijo ajá le dije mire le dije yo yo no sé que quieren contar le dije díganos luego porque yo si soy díganos luego mire me dijo si la muchacha la blanquita se va a juntar con este Daniel me dijo él no trabaja solo haciendo más está me dijo él es para arriba y para abajo haciendo más un quetzal dos quetzales para ir a hacer más él no trabaja ajá bueno yo no tengo que ver nada esa es la palabra yo no tengo que ver nada si puede o sea que los vecinos yo tengo que ver eso si lo mantienen y cuando fue la pedida yo se lo dije esto entonces dijo el vierno de lo que es la coña dijo mira Daniel dijo y ahí está en un video de los chapitos mira Daniel a la mujer hay que quererla a la mujer hay que mantenerla de repente viene tu hijo hay que quererlo también dijo empezó entonces entonces yo les comencé a decir bueno entonces ya se nos terminó el tiempo así que Blanca no tomó el consejo ya Doña Vicenta quedó sabida de que es cosa es cosa real lo que a Blanca le pasó así que entonces este Doña Vicenta mi hermano no sé qué es lo que le va no sé qué es lo que le va agregar algunas palabras ya Gloria quiere llevarse el jumbo para para refrescarse porque yo sé que ella es luchadora que siga adelante y que no se triste ya por el hombre porque ella va a ir de escuela para mí ese fue duro porque sin decir nada de él agarró camino fuera de eso que sea algo ahí pero no no dijo nada que lástima fue feo fue para el hombre para el hombre no fue feo para el hombre una mala fama él sí se llevó ¿verdad? eso sí una mala fama porque todas las personas que han hablado con nosotros de cuestión de eso que les acaba de decir salió cierto o sea que lo que vinieron los vecinos a contar aquí salió cierto lo que ellos vinieron a contar bueno esto fue cuando fue la pedida bueno nosotros nos vemos hasta la próxima ¿qué dos a vida va? hoy sí es cierto que así que nos vemos hasta la próxima